Si tenés alguna pena que te lleve de tristeza Escucha lo que te canto y no pierdas la cabeza Que la vida es una sola, empieza a vivirla ahora Borra tu pasado y alegra tu corazón A bailar cada cuento a su pareja, a bailar que el ritmo es una fiesta A bailar un poquito apretadito, a bailar terminemos bien juntitos A bailar cada cuento a su pareja, a bailar que el ritmo es una fiesta A bailar un poquito apretadito, a bailar terminemos bien juntitos Si tenés alguna pena que te lleve de tristeza Escucha lo que te canto y no pierdas la cabeza Que la vida es una sola, empieza a vivirla ahora Borra tu pasado y alegra tu corazón A bailar cada cuento a su pareja, a bailar que el ritmo es una fiesta A bailar un poquito apretadito, a bailar terminemos bien juntitos A bailar cada cuento a su pareja, a bailar que el ritmo es una fiesta A bailar un poquito apretadito, a bailar terminemos bien juntitos Para vos Pablo A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar Gracias.